¿Qué es Wall Eye? Hay dos definiciones diferentes para el término ojo de pared. En una definición de ojo de pared, un ojo tiene un iris muy claro, que no corresponde al color del otro ojo. Se puede decir que los caballos con un ojo muy claro tienen ojos de pared. Más comúnmente, cuando las personas usan el término ojo de pared, se refieren a un tipo de estrabismo. Esta es una condición que puede tratarse, especialmente cuando se detecta temprano, y significa que los ojos no enfocan en la misma dirección. Una persona con ojo de pared tiene un ojo con un iris que no apunta en la misma dirección. El ojo puede mirar hacia un lado, hacia arriba o hacia abajo y no está coordinado con el enfoque y el movimiento del ojo no afectado. Esto también puede llamarse ojos viscos o ojos perezosos. Por lo general, sólo un ojo está afectado y el otro ojo, si el ojo de la pared está cubierto, tiende a funcionar bien y normalmente. El ojo de la pared, como todas las formas de estrabismo, puede afectar la percepción de la profundidad de la manera más grave, y cuando sea posible, debe tratarse, cuando los niños aún son niños pequeños. Esto se hace generalmente a través de una combinación de cirugía, ejercicios oculares, anteojos especiales y medicamentos. El tratamiento es más efectivo en niños menores de 6 años, aunque los niños mayores de 6 años pueden tener buenos o excelentes resultados si no se les diagnosticó antes. Una persona con ojo de pared puede tener ojos que parecen abultados o al menos sobresalen un poco más de lo que se ve comúnmente, aunque esto no siempre está presente. En la mayoría de los casos, la falta de enfoque coordinado entre los dos alumnos es fácil de reconocer y, por lo tanto, recibe un tratamiento temprano. Se desconoce la causa específica de la afección, aunque parece que la mayoría de las formas de estrabismo ocurren mientras el feto aún se está desarrollando, y que lo que ocurre es un fallo en el desarrollo adecuado de los músculos oculares. Hasta ahora no hay un gen específico vinculado a este trastorno y puede ser más una mutación genética que un gen real que podría no desarrollar los músculos de los ojos correctamente. La condición no debe confundirse con los ojos cruzados, que generalmente se manifiestan cuando los ojos parecen enfocarse en la nariz. El ojo cruzado puede afectar a un solo ojo, pero también puede afectar a ambos. Los casos de ojo de pared que ocurren en ambos ojos son extremadamente raros. Por lo general, un ojo funciona muy bien, mientras que el otro no proporciona la coordinación necesaria para la visión bifocal que percibe con precisión la profundidad. ¡Gracias! ¡Gracias!